¡Oh! Saludos señoras y señores. No me había percatado de su excelentísima y gran presencia. Si les gustaron estos bonitos acordes que acaban de escuchar en este intro, los vamos a aprender en este tutorial. Son extensiones de los acordes mayores y menores. Estos acordes se llaman Ad 9. Les recomiendo muchísimo visitar los tutoriales pasados que ya hice. El tutorial de acordes básicos y el tutorial del círculo de quintas son fundamentales para que ustedes puedan entender mucho mejor este video. Recuerden que los tutoriales los acabamos de subir recientemente, así es que no hay pretexto. Bien, pero pasemos al cómo y por qué de estos acordes. Como ustedes saben, en una escala mayor a nivel triada existen tres tipos de diferentes acordes. Mayor, menor y disminuir. Como ustedes saben, la fórmula de un acorde mayor es tónica, tercera y quinta. Esto quiere decir que es 1, 3, 5. Pero, ¿qué pasaría si a ese 1, 3, 5 le añadieramos un 9? Traduciendo esto para que Mateo lo pudiera entender. ¡Cállate imbécil! Déjame dar el tutorial. Esto quiere decir que le vamos a añadir una novena al acorde mayor. Y la fórmula nos quedaría 1, 3, 5, 9. Por lo tanto, este acorde sería do mayor, haz nueve. En otras palabras, al acorde mayor de do le vamos a añadir la novena. Y pasemos a la versión menor de este tipo de acordes. En este caso vamos a ocupar do menor. Y como ustedes saben, la fórmula de un acorde menor es 1, tercera bemol, quinta. Al igual que al acorde mayor, le vamos a añadir la novena. Esto nos quedaría como un acorde de do menor, haz nueve. Mucho ojo con estos acordes, señoras y señores. Y ahorita les voy a explicar por qué. Estos acordes son muy diferentes a los acordes de novena. Los acordes de novena y los acordes haz nueve son dos cosas totalmente distintas. Más adelante veremos los acordes de novena. Pero de entrada los acordes de novena se forman 1, 3, 5, 7 y 9. Si se fijan, nos estamos saltando la séptima. Lo que quiere decir que simplemente le estamos añadiendo una novena a los acordes ya sea tanto mayores como menores. Pasemos a cómo tocar estos acordes en quinta y en sexta cuerda. Y además, en dónde los podemos meter en una escala mayor. Lo que quiere decir que vamos a poder cambiar los acordes mayores o menores por haz nueve. Ustedes escucharán cómo al añadir esta novena a los acordes mayores y menores, les va a dar muchísima profundidad y textura. Estos acordes son mis acordes favoritos, ya que son muy sencillos y además nos dan mucha ricura en la armonía. ¿Qué son esas pendejadas? Déjame ser Mateo, cállate. Bien, señoras y señores, es hora de pasar a lo práctico. Vamos a ver estos acordes mayores haz nueve en quinta cuerda. Vamos a tomar el acorde de do mayor en quinta cuerda. La novena de este acorde sería re. Aquí está. La novena siempre es una segunda, una octava arriba. En este caso, y como lo dije, la novena será re. El dedo anular lo vamos a pasar a donde estaba el meñique, así, tin. Y luego el dedo meñique lo vamos a tener que extender así, tin. Por lo tanto, la forma de estos acordes nos va a quedar bastante abierta gracias a la novena. Escuchen qué bonita textura. Recuerden que donde quiera que yo mueva este acorde, siempre va a ser haz nueve. Pasemos a la versión menor de estos acordes. Primero pensemos en el acorde menor de do. La novena sigue estando en el mismo lugar, solamente que ahora será un acorde menor. Por lo tanto, nos va a quedar la novena extendida así con el dedo meñique. De igual manera, donde quiera que yo mueva este acorde, va a ser menor haz nueve. Ahora pasemos a los acordes haz nueve en sexta cuerda. Tomemos el acorde de do mayor. Igual que en la quinta cuerda, la novena se encuentra extendiendo el meñique dos trastes. Aquí está. Observen. De igual manera, donde quiera que yo mueva esta posición, será mayor haz nueve. Y pasemos al acorde menor haz nueve. Tomaremos el acorde de do menor de triada. Para añadir la novena exactamente como ustedes lo están pensando, tenemos que extender el dedo meñique dos trastes. Estos acordes manejan una apertura de dedos bastante considerable. De tal manera que si ustedes quieren poner un acorde mayor haz nueve hasta acá arriba, tienen que apretar bien todas las notas. Por ejemplo, aquí. Recuerden que cada nota que ustedes toquen de un acorde tiene que sonar bonito, precioso y cristalino. Si les cuesta trabajo practicar estos acordes hasta arriba, no se aceleren. Comiencen aquí abajito y poco a poco empezarán a extender los dedos. Una de las canciones más conocidas por todos ustedes que lleva este tipo de acorde se llama Every Breath You Take. Como ustedes pueden escuchar, el solo hecho de añadir la novena le da bastante textura a un acorde. Bien, señoras y señores, pasemos a donde sí y en donde no podemos meter estos acordes haz nueve en una escala mayor y por qué sí y por qué no. Tomemos la escala mayor de do como referencia. El primer grado sería mayor. Si lo quisiéramos hacer haz nueve, sería así. La novena de este acorde sería re. Por lo tanto, este acorde sí se puede hacer mayor haz nueve si ustedes lo quieren así. Ya que la novena es re y es una nota que sí pertenece a la escala de do mayor. Recuerden que do mayor no tiene alteraciones sostenidos ni bemoles. El segundo grado de la escala mayor de do es re menor. Si le añadimos la novena, sería mi. Por lo tanto, un segundo grado de una escala mayor sí lo podemos cambiar por menor haz nueve. El tercer grado sería un acorde de mi menor. Si nosotros lo quisiéramos hacer haz nueve, estaría así. Y a pesar de que este acorde por sí solo ahorita suena muy bonito, no lo podemos meter en cualquier escala mayor. ¿Pero por qué, Magafi? ¿Por qué? La novena de mi menor en este caso sería fa sostenido. Y fa sostenido es una nota que no se encuentra en la escala de do mayor. Por lo tanto, en cualquier escala mayor, en el tercer grado, no podremos cambiarlo por haz nueve. El cuarto grado sería fa mayor. Si lo quisiéramos hacer fa mayor haz nueve, nos quedaría así. En este caso sí podemos hacerlo mayor haz nueve, ya que la novena sería sol. Y sol sí es parte de do mayor. Recuerden que estamos buscando puras notas naturales. Por lo tanto, el cuarto grado, en cualquier escala mayor, sí podemos cambiarlo a mayor haz nueve. Pasemos al quinto grado de la escala mayor de do, que sería sol mayor. Si lo quisiéramos hacer mayor haz nueve, nos quedaría así. Su novena sería la. Por lo tanto, sí podemos cambiar este grado a mayor haz nueve. Y como ustedes saben, en cualquier escala mayor pasa esto. El sexto grado sería la menor. Si lo quisiéramos hacer menor haz nueve, quedaría así. En este caso también podemos hacerlo menor haz nueve, ya que la novena sería así. Y el séptimo grado es disminuido, y ese grado se queda tal cual, no lo podemos cambiar por haz nueve. Vamos a respetar este grado disminuido en cualquier escala mayor. Esto quiere decir que en una escala mayor, el primero, el segundo, el cuarto, el quinto y el sexto grado, sí los podemos cambiar respectivamente por sus acordes haz nueve, ya sean mayores o menores. Y si ustedes quieren que sus riffs de guitarra suenen más poderosos todavía, pueden ocupar estos acordes en su versión quinta. Esto quiere decir que no lo van a tocar como si fuera un acorde mayor o menor. Solo la pura quinta y novena. Ya estás aprendiendo, Neardental. Cállate, animal. Aquí van en su versión quinta. Hay muchas canciones y muchos guitarristas que emplean este tipo de acordes. Por ejemplo, Buckethead en su disco de Colma, en la canción de Whitewash, ocupa este tipo de acordes haz nueve. Como ustedes pudieron percibirlo, añadir la novena a los acordes añade bastante profundidad a estos. Y para que ustedes lo puedan apreciar aún más, el Cabeza Hueca de Mateo y yo les hemos preparado una pequeña canción para que se den una idea. ¡Ajá! Pasemos a escucharla. Recuerden que esta canción está hecha con puro acorde haz nueve. Adelante, compañeros y compañeres. He 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 he. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!